¿Con qué presupuesto afronta la Navidad? Unos 5.000 euros. Mucho más de 600. Aunque muchos apunten altos, la crisis se nota en los bolsillos de los aragoneses para hacer frente a los gastos de Navidad. De los casi 800 euros de hace dos años, el gasto en 2009 se redujo en unos 100 euros. Yo intentaré gastar menos. Me parece un gasto desproporcionado para tonterías. Los aragoneses gastaremos en estas Navidades unos 654 euros de media, 43 euros menos que la media nacional. Alimentación y regalos son las partidas a las que dedicaremos más dinero. Madrileños y valencianos están por encima en lo que a gastos se refiere. Bueno, a lo mejor a la larga sí que se gasta, porque entre comida, regalos y tal, pues puede que sí. Prácticamente varios restaurantes. A falta de un mes para las Navidades, los comercios ya están inmersos en la campaña. Las ventas de momento son tímidas, porque los consumidores miran para contener el gasto. Van preguntándote mucho precios, lo que vale, lo que le puede costar el montar una cesta. Sí que van controlando el dinero, sí lo van controlando bastante. Se nota que con la crisis la gente, primero, espera en el último momento para intentar, pues, a ver si puede conseguir cosas un poco más bajas de precios. Y luego se nota que te van preguntando los precios, sí, 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 les va a costar mucho. La gente va entrando, va mirando, primero la gente mira y remira, pero sí que ya se va empezando a notar que la gente va haciendo ya las primeras compras, pero sobre todo, pues, van mirando mucho las cosas que van a comprar. Desde la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, recomiendan planificar las compras y adelantarlas para aprovechar ofertas y que los bolsillos no se resientan.